Hola, hola, probando, ¿sí? ¿Me escucháis, auditorio? Perdón, es que me he convertido en VTuber para la siguiente categoría. Ya veis por dónde van los tiros, ¿verdad? A la una, a las dos y a las tres. Adelante con los nominados a VTuber del año. ¡Tírale, hijo de puta! ¡No! ¡Ándate a la verga, pelotudo! No me encontrá... ¡No me...! ¡Almévenlo! ¡Ya me te quedaste ahí! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! Le estoy hablando a la mano, pero es porque ustedes están acá. Si la amo a mi mano, técnicamente lo estoy lamiendo a ustedes, ¿ok? Lo cierto es que... Soy hombre, y tengo una pinga bien larga.